¡Dios, padre! ¡Los chachapoyas! Bienvenidos a la fiesta más grande de Amazonas y a la vigésima semana turística El Rey Millacta y los Chachapoyas. En esta oportunidad estaremos dando a conocer la agenda que se presentará durante esta semana. Viernes 5 de junio, 5 y 30 m, al base en el barrio tradicional Santo Domingo, Barrio de la Amistad. 9 y 30 m, continúa la segunda ecoferia y décimo noveno encuentro artesanal de Cultura Vida. Demostración, exposición y vente de productos agroindustriales y artesanía de toda la región. Programa especial, lugar, la zona de la independencia. 10 de la mañana, Rey Millacta de los Niños, participan niños de la institución educativa inicial de Chachapoyas. 10 a.m, continúa feria artesanía Guajú, Guapis. Lugar, sale la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, organiza Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y Arte Crecer. 1 de la tarde, inauguración de la fiesta en mi barrio Santo Domingo, Barrio de la Amistad. Entrega el símbolo de la semana turística, exposición, vente de comidas y bebidas típicas. Programa especial y camaradería amazonense, organiza Comité del Barrio. 2 de la tarde, clausura de la segunda ecoferia y décimo noveno encuentro artesanal de Cultura Viva. Lugar, plazo a la de la independencia. 8 de la noche, proyección del documental La Espera. Lugar, sale la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, organiza Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y Arte Crecer. 9 de la noche, Cheche Poyos, Canti Baila, programa especial, presentación de artistas locales y nacionales, organiza promotores de espectáculos JL Reigo. Mudar, Coliseo Cerrado, Florentino, Rimbola. Vamos cantando, vamos bailando, con cuanto orgullo, cuanta casada, nos despertaron como los salvazos.